Aprendiendo Japones en TikTok Aprendiendo Japones en la filosofía Aprendiendo Japones en la filosofía ¿Qué le más trabajo? ¿Qué? ¿Qué le más trabajo de TikTok? ¡TikTok! ¡Hasta la amigos que mucho! Estoy muy ganando para tiktok para ti que mucho. ¿Qué le más ? Mi imp eaten son chumpeí, doublé duro de su simple usinino roundupi. Mi miio de las Faragio de las Faragio de las Faragio de Tijk colonides. Mi imp etc. Sorry. Se puede explicar no lo demás. La radio es muy compleja? ¿Pronunciar? ¿Sumhi? ¿Sumhi? ¿Es muy complejo? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien, estás bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cuántas cosas? En fin... ... ... Per leftover polvo de la nación. Sí. ¿Cómo estás? Sí. También me gusta, gm. Me gusta. No gusta. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Bien. Bien. Immi. ¿Cómo estás? Sí, 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 sí ¡Cuánto de eso! Es lo que es lo que es diarrhea Gracias 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 Gracias, gracias. Gracias, Akela. Gracias, gracias. ¿Quién no estáis? ¿Quién no estáis? ¿Quién no estáis?